Con un estrecho margen, Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales en Panamá. El partido del expresidente Ricardo Martinelli regresa al poder después de una década. Voy a defender los intereses de Panamá y a hacerlo respetar. Con un estrecho margen de dos puntos, Laurentino Cortizo fue declarado virtual ganador de las elecciones presidenciales de Panamá. El Tribunal Electoral de Panamá anunció que con más del 95% de las mesas escrutadas, el candidato socialdemócrata ganó las elecciones presidenciales de Panamá con 33% de los votos, seguido de Rómulo Rojas con 31%. Cortizo aseguró que en su gobierno no habrá tratos especiales para nadie. Hoy les repito, en Panamá no habrán intocables, y aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. El derechista Rómulo Rojas, apoyado por el expresidente detenido Ricardo Martinelli, no le crea los resultados, por lo que pidió revisión de todas las actas. Sin embargo, el mismo exmandatario Martinelli felicitó a Cortizo. Quiero felicitar a Nito y al Partido Revolucionario Democrático por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco al que nos metió Varela. Nito, como se le conoce a Cortizo, también aseguró que uno de sus compromisos principales será el de rescatar el nombre de su país, salpicado tras el escándalo de los Panama Papers.